En un nuevo capítulo y en un nuevo rito por equipo llegó la hora de saber quiénes serán los integrantes de cada equipo junto con su capitán, que hasta el momento tienen pin de inmunidad. En este capítulo los capitanes serían Aida Morales, Corozo, Chicho y por supuesto de quien hablaremos en este video Tostado. Tostado sorprendentemente como primer integrante de su equipo escogió a Isabella, segundo a Stewart y de último escogió a Pamela. Y es en este punto donde comienzan los problemas, ya que Tostado lanzó un comentario que sonó muy antipático y al parecer hirió emocionalmente a Pamela. Hasta la misma Claudia Badamon le dijo que era muy pesado con sus comentarios y él dijo que solo era un poco de humor, pero sus compañeros saben muy bien que Tostado y Pamela se tiran en el programa y hasta detrás de cámaras. Comenzó el reto y Tostado se tomó muy en serio su papel de capitán y ya tenía muy presente el comportamiento de cada uno de sus integrantes. Y seguramente también como los iba a liderar. En este caso Pamela es muy ansiosa al punto que pareciera que pierde el control con todas sus opiniones y al fin su ansiedad hace que pierda el control. Por lo que tan pronto Tostado oyó ese comportamiento, de una la fue calmando y diciéndole que se calme de una forma seria y al punto que sonó duro pero que la puso en su sitio. La misma Pamela con el llamado de atención quedó sorprendida y aceptó calmarse y seguir sus instrucciones. Pero ese llamado de atención que aparentemente para ella fue bastante fuerte, como cuando regañan a una niña chiquita y eso la hace llorar. Entonces ahorita al principio del reto una estupidez, simplemente yo dije, parce, los punqueros, o sea porque querían hacer una... El llamado de atención de Tostado a Pamela fue tan fuerte que la misma Isabela que también le gusta tener el control de todo y tiene su temperamento. Y con lo que le dijo a Pamela se dio cuenta que frente a ella tenía un líder que tenía el control y no iba a permitir que las cosas se salieran de control y mucho menos sus integrantes. Así que mejor seguía las instrucciones del capitán para que no le fueran a llamar la atención también. Esto no es para ellos. No eres la líder, el Tostado, y si Tostado decidió que hagamos el pollo con la ensalada rusa... Bueno, Tostado ha recibido muchas críticas en las redes sociales por llamarle la atención a Pamela de la forma en que lo hizo y por hacerla llorar. Pero Tostado tenía muy bien claro quién es cada integrante de su equipo y él como líder tenía que hacer lo que hizo para centrar a Pamela en su trabajo que era seguir las instrucciones del capitán. De lo contrario eso se vuelve un relajo donde él diría una cosa y ella otra y al fin no se haría nada bueno. Y Tostado ya tenía bien claro el plan a seguir y su responsabilidad. Como líder y en mi opinión personal Tostado lo hizo muy bien. Él no fue grosero, no le levantó la voz ni la trató mal ni nada de eso. Le dijo unas cuantas palabras para centrar a Pamela y aterrizarla en el reto y en el sitio que se encontraba y con los ingredientes que tenía. Y dejarle en claro que debía seguir instrucciones y ella lo aceptó. Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.